Y en los garrillos lunados, esa paciencia del molusco que lo devora todo. Grito seco y ensalivado suspiro de mujer suena. Echada en la fosa del lecho, cuatro veces en ti. Celosa guardiana del tálamo, penetrada de vuelos, tambores básculos. Por donde te derramas y recoges grietas y parches rotos en el paracismo de la entrega.